Y aquí estoy de nuevo, el jefe del chinamo, soy chinamero, parrandea, pa' que no bailen. Yo soy muy chinamero y me gusta parrandear, salir con mis amigos y una chavala pa' bailar. Yo soy muy chinamero y me gusta parrandear, salir con mis amigos y una chavala pa' bailar. Orlando Murillo, báilalo. Los fines de semana me voy a pa' chanquear, me voy con la María, me voy a parrandear. Los fines de semana me voy a pa' chanquear, me voy con la María, me voy a chinamear. Y así lo baila Omar Rodríguez. Ay que lindo es bailar, ay que lindo es gozar este ritmo caliente, vamos a bailar. Ay que lindo es bailar, ay que lindo es gozar este ritmo caliente, vamos a bailar. Soy chinamero, el mero mero, soy chinamero, el parrandero. Soy chinamero, el mero mero, soy muy alegre y parrandero. Un saludo para William Castillo Y para el Chinamuel Tizón, el más caliente de Chontales Yo soy muy chinamero y me gusta parrandear Salir con mis amigos y una chavala pa' bailar Yo soy muy chinamero y me gusta parrandear Salir con mis amigos y una chavala pa' bailar Los fines de semana me voy a parrandear Me voy con la María, me voy a parrandear Los fines de semana me voy a pachanguear Me voy con la María, me voy a chinamear Y en el estudio, Alfa 5 Producciones Ay que lindo es bailar, ay que lindo es gozar este ritmo caliente Vamos a bailar, ay que lindo es bailar Ay que lindo es gozar este ritmo caliente Vamos a bailar Soy chinamero, el mero mero Soy chinamero, el parrandero Soy chinamero, el mero mero Soy muy alegre y parrandero Y se despide tu amigo, el jefe del chinamo Y se despide tu amigo, el juicio te va a dar Me voy a parrandear Yo soy tú, alfa 5 CC por Antarctica Films Argentina